El presidente de la Unión de Cooperativas Unidos por Estar Bien, Ismael Gómez Coronel, comunicó que el presupuesto de 700 millones de pesos para la cafeticultura en el país resulta insuficiente para los campesinos debido a que la afectación de la arroya naranja ha afectado a gran parte del Estado. Definió que en lugar de reducir el presupuesto al gasto público por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, esta debió haberlo ampliado para enviar más recursos al campo chiapaneco. Veró que la arroya está latente en un 90% de la producción y los programas lanzados por las autoridades no han sido capaces de combatir esta enfermedad que ha quedado en los municipios de la entidad. El líder cafetalero especificó que la arroya naranja se ha extendido en los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y más de la República Mexicana. El presupuesto en lugar de reducirse se debería haber ampliado, ya que los 700 millones de pesos que hay en el propio papel para este año no son suficientes para los programas. Hay programas, por ejemplo, en la renovación de capitales, hay programas de insumos y hay una demanda enorme, la verdad, que no es lo de las aplicaciones y con ese recurso que es mínimo, la gran demanda que hay en cuanto a la problemática de la estructura. Máximo es que la arroya no está ya únicamente en Chiapas, en todo Chiapas, sino ya está en Oaxaca, en Guerrero, en la Veracruz, en vez de incidir en Puebla. Entonces, la problemática se acentúa más y creo que lo de gente aquí es que el presupuesto congreso realmente amplía el presupuesto para este año, que vemos que únicamente van a haber 7.000 millones de pesos. Gómez Coronel puntualizó que el precio a nivel internacional incrementó debido al descenso en la producción en México y en toda Centroamérica, por lo que reiteró que el escaso presupuesto no va a solucionar la enfermedad que afecta a los campesinos de Chiapas. Además, abundó que los campesinos del Estado han dejado de exportar el aromático grano a los países de primer mundo, como es Estados Unidos y Europa, por la crisis que ha causado la enfermedad de la arroya naranja. Sí, que en la organización no exportamos, pero hay muchas organizaciones que se importan a los Estados Unidos o a los países europeos. Entonces, ya han dejado cumplir con esos compromisos, ¿verdad? Y que así afecta, ¿no? Porque son compromisos ya que se establecen con anterioridad y dejar de cumplir, pues, afecto severamente, incluso en los compromisos, en la producción y, por ende, la situación de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!